y qué tal cómo estáis bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión vamos a ver un truco también relacionado con la dinámica subí hace poquito tiempo un vídeo en el que explicaba cómo configurar excel para que nos actualizase las tablas dinámicas automáticamente cada vez que modifiquemos un dato incluido en la base de datos inicial o incluyamos un nuevo registro en la base de datos inicial que está vinculada con esa tabla dinámica bueno pues en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo crear un botón de manera que cuando yo modifica algún dato en la base de datos inicial incluye algún registro del botoncito y se me actualice la tabla dinámica vale en lugar de tener que ir al paso típico de situarte en la tabla y te al menú de análisis de tabla dinámica y darle actualizar pues eso lo vamos a suplir por un botoncito vale que puede quedar bastante interesante y estéticamente pues queda muy bien en los informes que tengáis que con los que tengáis que trabajar bueno pues para ello vamos a utilizar el asistente de macros de excel vale asistente de macros de excel le tenemos en la pestaña programador o también lo puedes puede aparecer como desarrollador dependiendo de la versión de excel que tengáis vale tenéis que buscar un conjunto de iconos que sea como este de aquí que tengo yo a la izquierda vale y aquí en este conjunto de iconos te dice una opción que es grabar macro vale la macro lo que va a hacer una vez que yo le dé a grabar más lo que va a hacer es grabar todos los pasos que yo haga en excel hasta que le dé stop vale entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer que en la práctica se entiende mucho mejor bueno pues si yo estoy en un externo de tabla dinámica me sitúo sobre la tabla dinámica me doy me voy a programador y le voy a decir grabar macro vale aquí me sale una ventana en la que me va a preguntar el nombre de la macro le voy a decir actualizar tabla dinámica vale en los nombres que pongáis en las macros no pueden tener espacios por lo tanto si queréis poner algún espacio es poner un guión bajo porque si nos va a dar error y en guardar macro tenéis diferentes opciones tenéis la opción de este libro o tenéis la opción de libros de macro personal que son las normas utilizadas si elegimos este libro esta macro únicamente va a estar operativa en este libro si yo abro otro libro no me va a aparecer y si le digo guardar en libros de macro personal pues en cualquier libro que yo abra me va a aparecer esta macro y lo voy a poder utilizar entonces lo que voy a hacer va a ser grabarlo en este libro luego tenéis aquí una tecla de método de abreviado vale que sería en el caso de que en lugar de poner un botón pues quisieras utilizar una combinación de teclas para ejecutar la macro por lo tanto ponemos el nombre de la macro ponemos que queremos que esté operativa en este libro le decimos aceptar y desde que le digamos aceptar cada cosa que hagamos en excel basta grabando a la macro vale le digo aceptar me voy a situar en la tabla dinámica y voy a hacer lo que quiero que haga la macro lo que quiero que haga la macro es que actualice mitad la dinámica por lo tanto voy a hacer los pasos que yo hacía antes de forma manual para actualizar mi tabla me sitúa en la tabla dinámica me voy al menú de análisis de tabla dinámica me voy a la opción de actualizar le digo actualizar y ya estaría el proceso de actualización ya no quedaría quisiera nada más la macro por lo tanto me vengo aquí abajo a la izquierda y tenéis que tener un botoncito en forma de cuadrado que es para darle un stop a la grabación de la macro le doy y ya dejado de grabar la macro si yo me voy a la pestaña de programador y me voy a la opción de macros aquí me aparece un listado con todas las macros que yo tengo en este momento creadas las que tengo aquí tengo la actualizar tabla dinámica que la que acabo de grabar y luego debajo tengo otras que es lo que tengo grabado en mi libro de macros personal vale por lo tanto estas de aquí que pone personal la voy a poder utilizar en cualquier libro con el que esté trabajando y sin embargo esta de actualizar tabla dinámica únicamente voy a poder utilizar en este libro bueno pues yo lo que quiero es ahora insertar un botón vincular la macro con ese botón de manera de cada vez que yo pulse en ese botón se me actualice la macro se me ejecute la macro vale pues para ello me voy a ir al menú de insertar ilustraciones formas y aquí voy a elegir una forma voy a crear un botón por ejemplo este de aquí me lo llevo aquí a la derecha pincho con el botón izquierdo y arrastro y pongo el texto que yo quiera por ejemplo actualizar voy a poner la letra un poquito más grande centrado vale ahí está bueno pues una vez que tengo insertado el botón que le puedes dar el formato diseñarlo como queráis como más os guste nos situamos sobre él y botón izquierdo para que nos aparezca editable una escritura sobre el botón derecho y abajo del todo tengo una opción que es asignar macro selecciono la opción me va a aparecer el listado de todas las macros que tengo disponibles y voy a decir que este botón quiero vincularlo con esta macro de aquí le voy a decir aceptar y ya lo tendría vale ya tendría este botón vinculado con la macro como la macro lo que he hecho ha sido indicarle que lo que quiero es que me actualice la tabla dinámica podemos saber si funciona o no y movía la base de datos en la base de datos voy a modificar uno de los registros el primero de ellos que es cerveza de carolina vale entonces las ventas realizadas de carolina cerveza son en 1675 vale pues voy a modificar un registro este de aquí le voy a incluir tres ceros para que sea una modificación que nos llame la atención y que se vea fácilmente en la tabla dinámica y vemos que no se me ha actualizado entonces yo le voy a dar al botón y fijaros como ya se me ha actualizado vale pero además de eso si yo por ejemplo esto de aquí lo voy a quitar voy a quitar los tres ceros voy a añadir abajo un registro nuevo por ejemplo un nuevo producto que sea sidra 2020 que sea del vendedor carolina y que la venta se ha realizado por ejemplo en londres vale si os dais cuenta en mitad la dinámica inicial yo tengo en las líneas los productos que comercializo por lo tanto como incluido un nuevo producto sidra lo que tiene que hacer es insertar una nueva línea y recogerme las ventas que incluido en la base de datos voy a decir actualizar y fijaros como me ha actualizado las ventas de cerveza de carolina me ha insertado nueva línea por lo tanto el botón funciona bueno pues esto puede quedar bastante interesante en informes que hagáis en lugar de tenerlos que ir aquí arriba análisis de la dinámica actualizar lo tenéis aquí un botoncito en extremo en sitio que estéticamente más os guste y lo podéis configurar para que actualice un dashboard completo en función de las modificaciones que se haga en vuestra base de datos pues nada más espero que os haya resultado utilidad si es así os agradecería que le dieras un like y como siempre os animo a que os suscribáis al canal si los contenidos os parecen interesantes y sobre todo si lo hacéis leéis a la campanita para que consuma nuevos contenidos hay una notificación y si son de vuestro interés los podáis visualizar muchas gracias y que tengáis un día estupendo